Con la participación de 60 familias protagonistas de los distritos 1, 2 y 3 del municipio de Chinandega, el Ministerio de Economía Familiar inauguró el Centro de Desarrollo de Capacidades y Adopción de Tecnologías, así como el Sistema Aeropónico para la Producción de Hortalizas. Tiene como propósito el día de hoy la actividad realizar el lanzamiento o relanzamiento, valga la redundancia, del estanque, la producción de plántulas medicinales y plántulas para la producción. Vengo con la intención, buena intención de aprender lo que nuestro buen gobierno nos manda a aprender para el bien de la familia, de familia a familia, porque aquí andamos de la comunidad, son varias personas. Además, se inauguró un nuevo estanque para la producción de peces, como parte de la Estrategia de Producción Acuícola, encaminada a la producción artesanal de la especie tilapia, para la alimentación nutricional de las familias y por ende, este centro abastecerá a las familias que tengan las condiciones creadas para este tipo de producción. Este estanque tiene ahorita una capacidad para albergar 50 alevines, los cuales son altamente reproductivos y esperamos pues de que en los siguientes tres meses podamos tener ya la primera camada de alevines que podemos nosotros empezar a sacar para los protagonistas. Hablando de lo que es la tilapia, una siembra súper buenísima, magnífica, que es algo que puede también fortalecer y atender a la familia. Es importante mencionar que tenemos en todo el departamento alrededor de 186 estanques en escuelas, en centros de educación primaria, secundaria y también en patios de la familia. Sumándose a la campaña Verde que te quiero verde, el MEFCA también llevó a cabo el relanzamiento de la producción de plántulas medicinales y para la producción de alimentos y forestales en unas nuevas y modernas instalaciones de hidroponía, destacando que este tipo de infraestructura no tiene un gran coste económico para las familias de la zona urbana y rural de este municipio. Desde China, Diga, Jair Carrillo, Multinoticias.